Me parece que es una manera de participar por ahí y empezar a proponer ideas para cambiar algunas cosas que por ahí como chicos vemos que están buenas, entonces digamos expresarnos de alguna manera. Queremos presentar un proyecto de ordenanza municipal para que se haga a nivel inicial, primario y secundario, talleres de educación vial para empezar a evitar todos los problemas que está habiendo en cuanto a los accidentes de tráfico, etc. Por ahí si se concientizan los chicos desde chiquitos, lo aprenden y lo aplican cuando son grandes. Somos un grupo de cuatro chicos que lo presentamos en la escuela y bueno, juntamos firmas, tuvimos el apoyo de nuestra escuela y vinimos y lo presentamos. Como un taller permanente, no algo por ahí temporal que a veces se hace en las escuelas, que es capaz que dos clases y pasa y los chicos como que no lo integran. Es preocupante en especial porque ves que hay muchos chicos que salen, sacan el carnet, toman, chocan, pisan a otros chicos. Es una cuestión grave porque hay muchas cosas en juego en la vida de otras personas. Vinimos, averiguamos, nos informaron de que existía la banca del estudiante donde nos podíamos presentar. Tuvimos que averiguar algunas cosas como para pulir el proyecto y nada, lo armamos junto a un profesor, nosotros nuestro grupo y vinimos y lo presentamos. Gracias por ver el video.